Señoras y señores, ya siendo el segundo o el tercer día de estancia en Bali, ya han podido ustedes disfrutar de la atmósfera de la isla. Espero que se queden también el fin de semana para seguir disfrutando de la isla. Así que ahora vamos a reanudar nuestra sesión, esta sesión, Focus Session de esta mañana, Principios de Gobernancia Internet. El tema de esta sesión matutina obviamente es fundamental en Juan. Durante los próximos 90 minutos espero que conseguiremos avanzar respecto a estas cuestiones fundamentales. Nuestros moderadores y panelistas nos van a guiar a través de esta cuestión para hacernos comprender los avances realizados. Tendremos ocasión de escuchar un comentario sobre los principios claves de gobernancia que han sido desarrollados y adoptados en el caso de grupos gubernamentales y no gubernamentales a lo largo de estos últimos años. También debatiremos de semejanzas, propuestas que se solapan, zonas de consenso, diferencias y desacuerdos en cuanto a estos distintos principios. Y también debatiremos de cómo seguir avanzando hacia un marco común de comunicación fundamental en cuanto a Internet se refiere basándonos en las iniciativas y los proyectos existentes. Nuestros expertos nos guiarán y espero que todos ustedes contribuyen, claro está, con sus ideas y consejos. Bien, permítanme ahora presentarles a los moderadores, antes de darles la palabra. Tenemos dos moderadores, Volgan Krensvoter, que se encuentra a mi derecha, desde la Universidad de Orange, y la señora Elisa Manua. Disculpen si me cargo un poco los nombres, no me pronuncio del todo correctamente. La señora Elisa Manua viene desde Kenia. Y luego tenemos un moderador a distancia, Paul Frechlinger, que lo tenemos allí. Quien también presentará preguntas y comentarios de nuestros participantes a distancia. Tenemos aquí a Relatores. Adri, Doria, de Relator. Bien, y ahora, Volgan, tienes la palabra. Gracias, presidente. Bienvenidos a todos. Yo creo que esta sesión es el resultado de un debate que, en fin, que ya lleva muchos años celebrándose. Si no recuerdo mal, en el primer IGF, pues en 2006 ya debatíamos de los principios de gobernanza en Internet. Lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años es que cada vez un mayor número de instituciones, de redes de instituciones, han decidido establecer un conjunto de principios en cuanto a gobernanza de Internet se refiere. Y cuando recontamos, en el último IGF, pues vimos, constatamos que había más de 25, inclusive más documentos, declaraciones, resoluciones, en fin, todos ellos definiendo principios en cuanto a gobernanza de Internet. Así que, claro, por un lado, pues esto es fenomenal, porque estos son documentos de referencia, son directrices que nos ayudan a entender mejor el marco en el cual funcionamos al desarrollar y al utilizar Internet. Pero, claro, por otro lado, esto también presta confusión, porque es un poco una invitación a que cada uno, pues, utilice el principio que más le cuadra. Y, en fin, esto, pues, ya no es una situación que nos ayude en nada. O sea, tenemos un planeta, un planeta, un Internet, con lo cual, el debate que se lanzó en Baku era, ¿debemos dirigirnos hacia un conjunto de principios de gobernanza de Internet? O sea, porque es que, claro, estos 25 proyectos, todos ellos declaraciones fastuosas, pues ya sean declaraciones de la sociedad civil, de los gobiernos, muy a menudo en consultas, tras consultas, con otras partes implicadas, pero, al final, pues, el documento refleja la idea de una persona. O, por ejemplo, el Consejo de Europa, que tiene 48 miembros, una organización gubernamental fuerte, pero es que son solo 48 miembros. Aquí, en Naciones Unidas, por ejemplo, tenemos 193 miembros. Entonces, pues, es que, claro, se debatió ya en París la idea. Durante la reunión WS y S10+, pues la idea de esta reunión MAC era, si podíamos intentar mundializar estos principios, por así decirlo, encontrar maneras, de alguna manera, que nos permitiesen tener algo en común, más allá de estos 25 proyectos, porque es que, al estudiarlos, el 80% de ellos, pues, al fin de cuentas, pues, tiene principios muy parecidos. Luego, claro, está, hay algunas diferencias, la OCDE, pues, por ejemplo, está más orientada hacia el mundo de los negocios, el Consejo de Europa, pues, está más orientado hacia el aspecto humano, de la cuestión, pero, en fin, o sea, que diferencias existen. Pero, durante la preparación de esta reunión de Bali, pues, nos planteamos la pregunta de saber si había que seleccionar también 8 proyectos, de estos 25, 4 de los grupos gubernamentales, 4 grupos no gubernamentales, que puedan presentar sus documentos aquí, las ideas subyacentes, y luego debatir hacia dónde avanzar a partir de aquí, dar un paso más hacia adelante, tal y como lo ha dicho el presidente, esta es una sesión que mira hacia adelante, y arrancar todo un proceso en el cual estos principios, pues, podrían aplicarse en el mundo entero. O sea, que, en fin, esto, pues, es territorio virgen, vamos. La IGF no aporta un marco que especifique cómo redactar un documento, o sea, que esto habría que inventarlo, este conocimiento. Pero, en fin, Internet siempre ha sido una cuestión de innovación, ¿verdad?, de inventos. O sea, ya hemos inventado algunos mecanismos, pero las cosas no se acaban aquí, necesitamos más innovación, más creatividad, también en cuanto a políticas, inclusive a nivel público, o sea, que esto es una prueba, por así decirlo, para ver si somos capaces de arrancar un proceso, si los distintos patrocinadores de este proyecto pueden establecer un diálogo entre ellos. En fin, no diría que se trata de armonizar principios, pero sí de que se apliquen a nivel mundial, encontrar una manera de ver si hay un terreno cómodo, a muy alto nivel, muy general, no vinculante. En fin, esto ya desde la reunión de París, pues, lo hemos comparado a menudo con la Declaración de los Derechos Humanos, del 48. Yo he estudiado, en fin, toda la base de dicha declaración y es interesante recordar cómo estos debates se celebraron durante años y años y años y fue solo al final de la Segunda Guerra Mundial, tras el choque sufrido por la violación masiva de derechos humanos, que ayer es cuando se dijo, bueno, es que aquí hay que hacer algo. Y muchos gobiernos querían que fuese un documento vinculante jurídicamente, es un tratado. Y Eleanor Roosevelt, quien presidía el subcomité de Naciones Unidas, el tercer comité, pues es que dijo, es que vamos a tardar 20 años y tenemos que comenzar con las negociaciones para un tratado. Entonces, sería preferible ponernos de acuerdo sobre el hecho que no se debería torturar, libertad de expresión, libertad de desplazamiento, derecho a la educación, derecho a libre expresión, etc. Y de esta manera, en un año o dos, se pudo crear este documento muy general, no vinculante, que se conoce como la Declaración de los Derechos Humanos. Y se tardaron más de 20 años en tener un tratado vinculante. O sea que esto es muy interesante. Yo creo que en cuanto a estos principios de gobernancia de Internet, si queremos seguir este ejemplo, pues se podría hacer a alto nivel, muy general, no vinculante, Internet debe ser gratis, abierto, que participen en multipartes implicadas, etc. Toda esta serie de principios. O sea que este es un poco el mar con el cual funcionamos. Y es un gran placer para mí realmente tener aquí representes de cuatro grupos gubernamentales, de grupos no gubernamentales. Estamos esperando a nuestros amigos de Brasil, pero veo que los demás están aquí presentes. También le daré la palabra a Alisa, co-moderadora, quien invitará a los distintos patrocinadores de los distintos proyectos a que nos presente muy, muy, muy brevemente su proyecto y los principios subyacentes. Alisa, muchas gracias, Borja. Es un placer estar aquí con ustedes para debatir de esta cuestión de los principios de gobernancia de Internet. Una cuestión fundamental. Realmente, esto no se ha comenzado a debatir a fondo o a aplicar en nuestra vida cotidiana. O sea que yo creo que aquí lo importante es comprender en qué consisten estos principios. Tener una mejor perspectiva acerca de dichos principios y de cómo pueden convertirse en algo mundial. Y como lo ha dicho Bob Gang, de manera a que revistan una importancia, sobre todo para los que todavía intentamos hacer que Internet llegue a muchas personas que todavía no tienen acceso a Internet. O sea que es un placer para mí presentarles aquí a nuestros panelistas. Vamos a comenzar con la Comisión Europea, quien va a realizar la primera presentación. Ah, la OCDE, perdón. La OCDE en el uso de la palabra. Muy buenos días, gracias. Tenemos aquí a la mayoría de los miembros de la UE, por eso quizás se nos confunda con la Comisión. En fin, muchas gracias por permitirnos hacer uso de la palabra. Nuestro consejo adoptó en diciembre del 2011, nuestro consejo, nuestro consejo, decía yo, adoptó en diciembre del 2011 una serie de principios para Internet. Y el objetivo de dichos principios tenían tres apartados, por así decirlo. Ante todo, es el reflejo de tres décadas de política de la OCDE, política Internet y política de tecnología de la información. En segundo lugar, representa un consenso entre gobiernos, mundo de los negocios, la comunidad técnica, Internet y la sociedad civil. Es un marco para políticas de Internet y esto es importante, para que sirvan a un desarrollo económico como social. Y según la experiencia de la OCDE, la clave para apoyar el crecimiento económico, la innovación, la creatividad, reside en un Internet abierto. Y la innovación ha florecido en el Internet sin que existiesen tratados internacionales o reglamentos internacionales. O sea que nuestro consenso refleja el hecho que estos procesos en los cuales han participado distintas partes implicadas han aportado la escalabilidad y la flexibilidad necesarias para poder acceder a ello y encarar los desafíos de Internet. Nadie es propietario de Internet. Solo juntos y en un entorno abierto es como podremos beneficiarnos plenamente de ello. Internet es una fuente de crecimiento y ha demostrado su resistencia durante la crisis económica. Es un componente clave, central de toda la economía. Y la OCDE aporta a sus miembros, más allá de sus miembros, su experiencia en economía y también su enfoque basado en pruebas, en la realidad, para desarrollar políticas y estimular la economía en Internet. Bien, dicho esto, los principios, en fin, es una lista, son 14 principios, pero digamos que hay tres que son particularmente importantes y son los siguientes, apertura, flexibilidad y enfoque desde las distintas partes implicadas. Quisiera también añadir que la recomendación del Consejo acata dos cuestiones importantes. El primero es que la fuerza de Internet depende de su dinamismo y de su apertura y de la confianza que en él tienen los usuarios. Y, en segundo lugar, Internet permite a la gente expresarse de manera democrática, expresar sus aspiraciones y, por lo tanto, hay que promover la apertura y hay que hacer que esto siga basándose en el Estado de Derecho y en los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora quisiera darle la palabra a Igor, el asesor para el ministro de la Tecnología de la Información ruso. Igor, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a tomar la palabra. Bien, dado que estamos hablando de gobernancia de Internet, me gustaría decir, ante todo, que desde el gobierno ruso apoyamos estos principios estos principios generales en cuanto a gobernancia de Internet se refiere a los principios creados por la OCDE, por el Consejo de Europa, por el foro, por otros foros, y nuestra contribución en distintos foros y organizaciones ha sido la siguiente. la gobernancia de Internet es la que definirá el modelo de múltiples partes implicadas y debemos tener una plena libertad de acceso o una plena opción a debatir de estas cuestiones. El papel y la responsabilidad de las distintas partes implicadas debe verse definido y quisiera decir también lo siguiente. Bien, tal y como iba yo diciendo, los gobiernos desempeñan este papel común. Todos somos conscientes de la importancia que revisten en cuanto a economía, estabilidad, seguridad y toda una serie de cuestiones relacionadas con estos temas. Sin olvidar las infraestructuras críticas, por supuesto, y la prevención la eliminación de actos que no respeten la ley, es decir, todo lo que esté relacionado con la seguridad en internet. Así que yo creo que basándonos en el papel de líder de los gobiernos nacionales y de las organizaciones internacionales, estas cuestiones no pueden ser reguladas exclusivamente por el sector privado y por la sociedad civil. Esto por una parte, dado que su objetivo de alguna manera no deja de ser los beneficios y también por otra parte es fundamental que se apliquen estas funciones, el objetivo de la gobernanza de internet radica en crear políticas compartidas y normas que mantengan la interoperabilidad mundial de cara al público, de cara, perdón, al bien público, se excepcionen de la estabilidad, de la seguridad, de la utilización continua de internet. Dicho esto, carecemos de unos principios específicos y pueden haber diferencias de interpretación, pueden haberlas. con lo cual creo poder decir que la gobernanza de internet es un sistema complejo donde los haya y no se trata de un mero producto técnico, no, sino que debe ser concebido de manera adecuada y desde luego apoyo plenamente la idea de la creación de un marco y a la vez deberíamos centrarnos en algunas zonas, áreas como los delitos en internet, la prevención de estos, etc. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y ahora el Consejo de Europa en el uso de la palabra. Gracias, Aris. Buenos días a todos. Pues sí, yo trabajo para el Consejo de Europa, una organización intergubernamental basada en Estrasburgo. Tenemos tres pilares fundamentales, el Estado de Derecho, la Democracia, tenemos 47 Estados miembros entre ellos la Federación Rusa, el Reino Unido, etc., Turquía y en fin, ya llevamos mucho tiempo trabajando sobre esta cuestión y nos parece que es importante maximizar los derechos de las personas y reducir las restricciones y esto nos ha llevado a establecer una serie de documentos en el 2010 y en el 2011 de hecho pues juntamos un grupo de expertos independientes y gubernamentales incluyendo Bertrand, de la Saper, Bob Gang y otros para debatir de los principios de Internet y en el 2011 tenemos los 47 gobiernos aprobaron una serie de principios sobre la Internet, 10 principios y los voy a mencionar dentro de breves instantes pero quiero indicar por qué son importantes, pues son importantes porque nos ayuda, ayuda a los Estados miembros en nuestro trabajo en entender lo que significa la libertad de la Internet, el tráfico de la Internet y todos los temas emergentes que estamos discutiendo aquí en el IGF, nos ayuda a ponerlo en cierto contexto, en un marco dado y nos ayuda en el Consejo de Europa a, en las discusiones sobre la Internet y es una parte importante de la estrategia que fue aprobado por los Estados miembros de 2012 a 2015, es el marco genérico para todo esto, o sea que es importante el, poner en contexto lo que estamos haciendo con respecto a la democracia, derechos humanos y el imperio de la ley. Los 10 principios, derechos humanos, democracia y imperio de la ley como principio número uno para respetar y mantener dos, arreglos de gobernanza multipartita, multipartes interesadas, asegurar la participación de todos, tres, que los Estados no dañen a la Internet de forma transfronteriza, preparar a usuarios número cuatro y tenemos un proyecto de resolución sobre usuarios de la Internet, cinco, acceso universal y un flujo de información sin obstáculos, seis, ciberseguridad, estabilidad de seguridad en el proceso de la Internet para una Internet que es continua y que tenga integridad, siete, desentredección de la gestión de la Internet que incluye responsabilidad y la transparencia, rendición de cuentas y transparencias las palabras que utilizamos todos hoy en día, ocho, normas abiertas, nueve, una red abierta para permitir la selección o la elección mayor posible, diez, diversidad cultural lingüística, me enorgullece del tener estos principios son tan válidos en el 2011 como lo son, en el 2012 y 13 y estoy seguro que van a ser válidos durante varios años más. Cuando analizo los demás principios que existen, los que me hicieron ustedes y otros, encuentro que muchos de esos principios ya están en los textos y veo que este es un texto de principios muy robusto para poder adelantar con respecto a los compromisos que me hicieron Wolfgang formar parte de nuestro mandato del Consejo de Europa de la Estrategia de la Internet, por lo tanto, muchas gracias. Muchas gracias, Lynn. Lamentablemente, el señor Fonseca, Benedito Fonseca de Brasil, no se encuentra en la sala. Creo que todo el mundo sabe que los brasileños han empezado su propia serie de principios, diez principios redactados por el DCIBR que ahora está por parte de la legislación de Brasil, es una ley, creo que esto es una iniciativa importante nacional para los principios que también tiene una visión internacional, sobre todo con respecto al próximo cumbre de la Internet en Brasil. Pero si alguien en Brasil se encuentra en la sala y quiere hacer una declaración más adelante, por favor, será bienvenido. Lamentablemente, tenemos a alguien de David, que estuvo en Seúl de la Oficina de Regiones Exteriores de Seúl, se celebró una conferencia sobre la Internet donde una serie de principios fue redactado, iniciado por el ministro William Hagen Londres, así llamado Proceso de Londres, y quizás David nos puede dar una breve actualización sobre qué significa estos diez, esta serie de principios dentro de este proceso llamado Proceso de Londres. Muchas gracias Dan Wilds de la Oficina de Regiones Exteriores del Reino Unido de la Cibernet. Lamentablemente, no estuve en Seúl y el equipo que estaba en Seúl aún no han producido o han redactado actas oficiales, por lo tanto, alguien estuvo en Seúl, por favor, si me equivoco, corríjame, pero voy a señalar los resultados más importantes que vemos de la conferencia de Seúl sobre el ciberespacio. Como el Secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña dijo en su declaración de Seúl, hemos tomado pasos gigantescos para los principios que pueden ser aceptados como normas de comportamiento del ciberespacio, aún así, no hemos llegado a un acuerdo sobre las reglas internacionales o normas de comportamiento internacionales. Creo que ha dicho que hemos recorrido un largo camino, pero aún queda un largo camino por recorrer hasta que podamos ver los resultados. El presidente de la conferencia de Seúl en su resumen también añadió que las diferencias de énfasis siguen sobre cómo podemos reconciliar y acomodar diferentes prácticas políticas y políticas y procesos. También nos habló acerca el desarrollar un documento de uno de los resultados de Seúl, el marco de Seúl para compromiso para un ciberespacio abierto y seguro. Ese fue el documento de Seúl que intentó recopilar muchos de los principios que ya se han discutido esta mañana de la OCDE, del Consejo de Europa, y recopilarlos en un documento. Pienso que vemos la conferencia de Seúl y las actas de Seúl, la conferencia sobre el ciberespacio, como una contribución a lo que dijo Wolfgang, que era la mundialización de estos principios. Pues cuando estos principios se aprueban en diferentes foros internacionales, los miembros de dichos foros pueden ser diferentes. Por lo tanto, los 87 países que estuvieron en Seúl que estén de acuerdo con este marco es muy importante. También cabe mencionar que el Reino Unido en la conferencia de Seúl compartió un documento que llevamos los siguientes pasos a seguir, donde intentamos resumir los pasos que la comunidad internacional debe tomar en los próximos meses en diferentes áreas del ciberespacio, crecimiento económico, desarrollo social, ciberseguridad, etc. El documento se ha hablado del trabajo del IGF, del IGF y alentaba a este grupo a intentar recopilar estos principios. Por lo tanto, el Reino Unido verdaderamente considera importante el trabajo que estamos haciendo aquí. También el marco de política sobre el ciberespacio de la mancubilidad, el Commonwealth, adoptado este mes pasado, aprobado este mes pasado, y también habló acerca del trabajo del Consejo de Derechos Humanos la necesidad de incorporar Derechos Humanos en la legislación internacional. Muchas gracias. Pues bien, ya hemos escuchado de cuatro instituciones y redes gubernamentales lo que están haciendo los gobiernos, pero a la vez los actores no gubernamentales, los ONGs, han redactado unos principios. yo creo que en el segundo IGF, la coalición dinámica del IGF sobre Derechos Humanos se estableció, han trabajado sobre la elaboración de un documento que ya está disponible y Taparita Vainen de Finlandia es miembro de este grupo, nos va a dar un resumen general sobre este documento. Gracias, señor presidente, me llamo de la Frontera Electrónica Finlandia, pero ahora represento a la coalición dinámica de la Internet, Principios y Derechos y te voy a hablar acerca de nuestro documento, la Carta de Principios y Derechos Humanos para la Internet. Una anécdota, una anécdota breve. En el 2005 yo estaba en la UNESCO, sobre todo, una acción de conferencia Libertad de Expresión en el Ciberespacio en París. Al final de esta reunión se iba a publicar una declaración conjunta indicando precisamente esto, que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos también se aplica en el ciberespacio. Esto fue rechazado, pues el representante de un gobierno indicó que esto es demasiado radical para poder firmar sin una aprobación específica de su gobierno. Sin el visto bueno de su gobierno. Cuando se inició el IGF varias personas tenían la idea que este iba a ser el foro perfecto para fomentar los derechos humanos en la Internet y, de hecho, haciendo los derechos humanos la verdadera base de la gobernanza de la Internet. Después de hacer intentos con diferentes coaliciones, un resultado fue nuestra coalición, la coalición sobre derechos y principios de la Internet, una de las coaliciones sobrevivientes aún y que había producido algo concreto. La idea era elaborar un documento de referencia para apoyar derechos humanos en la Internet y, en un par de años nada más, muy sorprendente, logramos algo que pienso que ya es muy útil hoy en día, la carta de principios de derechos humanos en la Internet. La intención era crear un marco reconocible con respecto a derechos humanos en la Internet como un punto de referencia compartido para el diálogo de la cooperación entre diferentes grupos de interesados y de diferentes organizaciones. Un documento para enmarcar las decisiones políticas y las normas basadas en derechos humanos para el entorno de la Internet y unas herramientas de abogacía y de elaboración de políticas para grupos de la sociedad civil, gobierno, etcétera, todos los niveles. De hecho, ya cumplido con algunos de estos objetivos ha sido utilizado por varias organizaciones, varios documentos, una tras 25 declaraciones similares de principios que mencionó nuestro presidente. La carta tiene 21 cláusulas que no voy a leer, las encontrarán en línea, pero tenemos 10 principios amplios que resumen de qué se trata. Universidad, salidad, accesibilidad, neutralidad, libertad de expresión, vida, libertad de seguridad, privacidad, diversidad, normas y reglamentos y gobernanza. Este documento sigue con cambio, estamos en la versión 1.1, pero ya es una herramienta muy útil y completo. Gracias, gracias Tapani. Esta es la colección dinámica sobre derechos y principios de la Internet, donde la sociedad civil desempeña un cierto papel, pero no es el único socio, la sociedad civil. también la asociación para la comunicación progresiva. Es una organización de política que ya han aprobado una serie de principios, creo que hace 4 o 5 años. Y, nos puedes dar un breve resumen del estado de su documento. Muchas gracias Wolfgang. La primera carta PC sobre derechos de Internet se publicó en el 2001 y después la actualizamos en el 2006 para el primer IGF. Siete temas, acceso a la Internet para todos, libertad de expresión y asociación, acceso a conocimientos, aprendizaje compartido, inscripción, gobernanza de la Internet y cuándo es la protección y la realización de los derechos de la mujer. Y no hemos actualizado esto, decidimos cooperar con la coalición a PIC para elaborar su propia carta. Pero hemos iniciado una fase de trabajar con todo esto otra vez. Y creo que es parte, algo que ya se ha mencionado. Y para que una comunidad de personas organizaciones para que trabajen conjuntamente puede ser una poderosa herramienta el que tengan su propia serie de principios. No significa que estos principios no pueden sobreponerse o tener principios comunes con otros, simplemente áreas en las que hemos estado trabajando recientemente y que tenemos planeado seguir trabajando. Empezamos a trabajar sobre un análisis más a fondo de áreas específicas, tales como libertad de asociación y libertad de expresión. Y el trabajo que ha hecho la comunidad de derechos humanos en plantear esto en el Consejo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos, hay declaraciones de interpretación dentro del marco de las Naciones Unidas sobre cómo estos derechos se elaboran en la Internet. participamos con otros en la elaboración de principios relacionados con la aplicación de los derechos humanos en la Vigilante de Sobrecomunicaciones con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas aquí presentes, esta serie de principios que se llamaban Necesarios y Proporcionados que entran en gran detalle. Estamos empezando a analizar ahora, a investigar ahora, sobre derechos sociales, culturales y ver cómo se pueden aplicar y ver qué en principio se pueden extraer de todo esto. Por ejemplo, vamos a analizar el sistema DNS dentro de una perspectiva de derechos culturales, diversidad de derechos culturales y el área que nos interesa muchísimo y que pensamos que es una cooperación que el IGF puede facilitar es analizar los derechos humanos y los protocolos de la Internet. Un documento que Avery y Jolítico están co-redactando analiza todo esto. Pues pensamos que en estos valores de aperturismo que están tan regados dentro del desarrollo de la Internet y que la comunidad técnica jura por ello, es una cooperación con la comunidad de derechos humanos. Por lo tanto, ese es el trabajo que hemos hecho. Un par de comentarios simplemente creo que estamos en un punto ahora donde no es necesario que la gente abandone su propio trabajo sobre los principios de la gobernanza de la Internet, pero que el IGF sea un lugar donde nos reunimos y donde pueda acordar unos principios, una serie de principios claves para la gobernanza de la Internet. Es una forma de medir, anotar nuestro trabajo, va a mejorar el estatus del IGF y también puede crear un marco donde podemos reunirnos y medir hasta qué punto estos principios funcionan y si todo el mundo los está respetando. También creo que hace falta hacer muchísimo trabajo detallado, como dijo Igor, los puntos específicos o los detalles son muy importantes. Se hace mucha referencia a derechos humanos, todo el mundo menciona derechos humanos, pero podemos tener, por ejemplo, la Convención de la Unión Africana sobre el Cibercrimen menciona derechos humanos, pero también propone la criminalización de cualquier declaración o una asfemia en la Internet. Hay puntos muy complejos en todo esto, no hay falta pretender que simplemente el tener una serie de principios de IGF es la solución para todo. Va a haber discusión, va a haber debate, pero yo pienso que esto es positivo. Por lo tanto, espero con gran interés la siguiente fase del IGF cuando va a desempeñar este papel de establecer consenso, identificar divergencias y facilitar el debate. Sí, facilitar el debate es verdaderamente el objetivo realista para los próximos pasos a seguir, pero todo esto depende de la infraestructura técnica y las organizaciones están formando su propio grupo y me encanta Karin Steinemuth, el presidente de AESO, que está aquí presente y sería interesante tener la perspectiva de la comunidad técnica. Adelante, por favor, Lin. Gracias, Wolfgang. Antes de empezar, quiero agradecer los comentarios de Enrique, estoy totalmente de acuerdo. de buenas especificas estos principios fueron elaborados para tratar las normas, las actividades. No son una serie de principios amplios que las organizaciones de la Internet impulsa para todas las actividades de la política, surgió de una discusión de diferentes organizaciones y la ITROP triple E IETF e ISOC para reconocer que hay un nuevo paradigma sobre cómo se elaboran normas en el mundo y se debe mostrar simplemente un nuevo modelo un nuevo modelo en comparación con los otros modelos más gubernamentales que existen. De forma específica la introducción indica que después va a establecer una comunidad mundial que está unida apoyando un paradigma moderno para normas, un movimiento abierto colectivo para mejorar radicalmente la manera en que la gente de todo el mundo desarrolla, elabora y aplica las diferentes tecnologías en beneficio de la humanidad. Hay cinco categorías para el trabajo sobre estas normas. La primera es la cooperación que simplemente buscar una cooperación respetuosa sobre todo entre organizaciones de normas en que cada una respete la autonomía e integridad sobre la propiedad intelectual de las demás organizaciones. El segundo principio es acesión a los principios no voy a entrar entre los principios rápidamente debido al proceso transparencia equilibrio y aperturismo yo creo que todos conocemos estos comentarios el tercero es sobre la meditación colectiva el empoderamiento colectivo que busca un compromiso de las organizaciones de normas que elabora estos principios de intentar lograr normas que están basadas en mérito técnico según lo pueden juzgar los diferentes expertos o experiencias de cada participante que aseguran la resistencia que permitan la competencia mundial y que sean bloques de construcción para innovaciones futuras y contribuyan al desarrollo de las comunidades mundiales el cuarto la disponibilidad que sean accesibles a todos los que desean aplicarles y ahí tratamos algunos de los temas relacionados con propiedad intelectual y el quinto es que sean voluntarios que se apliquen de forma voluntaria estas normas el éxito lo debe determinar el mercado y por supuesto junto con estos principios están todos los valores que hemos escuchado hablar de libertad de expresión de derechos humanos etcétera pero dado que esto se concentró sobre todo en las normas no se vencieron de manera específica por lo tanto esto no era la organización o los principios de instar sino era simplemente para tratar este paradigma de normas y esto con esto creo que ya hemos dado la primera vuelta de comentarios alrededor de la mesa muchas gracias yo creo que son partes interesantes muy importantes de sectores privados el sector privado ha establecido se estableció hace un par de años la iniciativa de la red mundial y también se elaboraron una serie de principios Max Sengels que es de Google Alemania es socio de esta iniciativa de esta red mundial Max las puedes dar un poco la perspectiva del sector privado si será un placer gracias por invitarnos un buen día a todos primeramente permítanme diferenciar brevemente los diferentes principios a los que estamos refiriendo y es importante cuando entramos acerca o cuando pensamos la consolidación etcétera tener un lema común es que la mayoría están basados en contenido de derechos humanos pero estamos hablando del título de esta sesión acerca de la gobernanza de principios de gobernanza de la internet es decir principios de elaboración de políticas y principios que se tratan más de la internet probablemente dice la funcionalidad que debe tener la internet por lo tanto el objetivo de estos principios y la iniciativa de la red mundial cubre ambos como Wolfgang ya señaló tiene una aplicación limitada en este caso es libertad de expresión y privacía y los procesos que apoyan rendición de cuentas buenas prácticas en este área para generar confianza y un buen entorno para la cooperación y la gobernanza de las últimas plazas interesadas cuando entero en el tema de fondo el objetivo de esta iniciativa mundial es proteger la libertad de expresión y la privacía en los TIC la tecnología de información y la comunicación la contribución la innovación yo diría que lo que hace el GMI define estos principios y directrices de aplicación para las compañías que reciben peticiones de gobierno y también los acompaña con una serie de procesos de evaluación independiente que verifica que las compañías cumplen con estos requisitos y también es una plataforma para participantes interesados para que participen en la relación de políticas pues bien con respecto al contenido de los principios me parece que la gobernanza multipartidaria es muy importante para la organización y la Junta incluye todas las partes interesadas en este caso como lo dijo Wolfgang no modifica los objetivos y los principios de la creación de derechos humanos que indica que el derecho a la privacidad deberían estar plasmados en el mundo en línea también pero después añade algo acerca de la toma de decisiones responsables de compañías que por supuesto es importante para generar la mentalidad apropiada y la cooperación apropiada en la comunidad del sector privado alienta cooperación multipartidaria no solo mejor cooperación sino cooperación que pienso que son los objetivos de este foro de tener diferentes actores trabajando en una conjunta cooperando y después se trata de rendición y transparencia en gobernanza con principios muy apropiados para poder avanzar con esta discusión muy bien muchas gracias Max pues bien aquí tenemos 8 proyectos diferentes 4 de gubernamentales y 4 no gubernamentales y la pregunta para el resto de la sesión es que estamos haciendo con todo esto o que vamos a hacer con todo esto simplemente continuamos dentro de nuestros espacios limitados o forjamos construimos puentes entre todos estos grupos ustedes tienen la palabra ahora para hacer propuestas comentarios sobre lo que podemos hacer en el futuro no hay micrófono gracias señor presidente me llamo Erinich son miembro de la relación china representando al ministerio de relaciones exteriores de china entiendo que tenemos interpretación por lo tanto voy a hablar en mi idioma materno que es uno de los 6 idiomas oficiales de las naciones unidas gracias señor presidente repito señor presidente nuestra delegación escuchó las diferentes presentaciones esta mañana escuchó con muchísima atención estas presentaciones sobre el tema importantísimo saber los principios de la gobernanza de la internet lamentablemente no está funcionando el sistema de interpretación y lamentablemente no podemos entender lo que dice porque no tenemos los auriculares la secretaría acaba de llegar con los auriculares para poder escuchar la interpretación se escucha la interpretación al español se escucha la interpretación al español sí muy bien muchas gracias sí no hace falta pedir disculpas tenemos es un mundo multilingüe no sólo multipartidario pero multilingüe la población más importante del mundo viene de China tiene todo derecho del mundo de hablar en chino por supuesto pero por otro lado no tenemos no podemos entender el chino y hace falta ver cómo podemos entender su mensaje poniéndonos los auriculares muchas gracias por asegurarme que tengo este derecho de utilizar uno de los seis sistemas oficiales de Naciones Unidas voy a seguir hablando en chino gracias como ya he dicho voy a continuar con mis comentarios en inglés estamos hablando acerca de un tema muy importante la gobernanza de la internet la gobernanza de la internet se está desarrollando muy rápidamente y la gobernanza de la internet es un tema importantísimo que modifica todo esto hay un principio que tenemos que aclarar hay ciertas cosas que tenemos que aclarar cuando hablamos de los principios cuáles son los objetivos qué es lo que queremos lograr verdaderamente el lunes participamos en la reunión de alto nivel a nivel ministerial y ayer escuchamos a los funcionarios de alto nivel del gobierno ministros la sociedad civil y las ONG es decir existe un principio que es reconocido por todos a saber que deberíamos tener muy claro cuál es el objetivo de la gobernanza de la internet y es la promoción de la paz internacional la promoción del desarrollo y desarrollo sostenible del mundo mejorar el entendimiento entre diferentes pueblos y la cooperación de beneficio mutuo entre diferentes pueblos por lo tanto cuando hablamos acerca de los principios de gobernanza no podemos dejar de lado el principio más importante sobre todo concentrándonos en un tema muy específico de lo contrario puede que nos equivoquemos en la dirección que tomamos para el desarrollo futuro si queremos hablar en detalle sobre estos principios pienso que deberíamos concentrarnos en asuntos específicos tal vez como el cibercrimen otro ejemplo como compartir de forma equitativa los recursos de la internet la estabilidad y la seguridad en la internet como el desarrollar la confianza del público en general sobre la fiabilidad de la internet estos son los temas importantes que deberíamos discutir he visto que por la mañana esta mañana se ha mencionado varias veces como la internet puede fomentar derechos humanos libertad de expresión etcétera y estamos totalmente de acuerdo con esto es verdaderamente importante no obstante también estamos de acuerdo que en la declaración universal de derechos humanos los principios universales y todos los principios son importantes yo participé en un proceso de comparación multilateral sobre derechos humanos he estado participando en ello vamos y sé que en 1948 la declaración de derechos humanos fue publicada por primera vez y en el 1966 aspectos sobre gobernancia gobernanza de los derechos humanos fueron adoptados también los convenios entiendo que hay dos tipos de derechos humanos derechos civiles y políticos y en otros derechos económicos sociales y culturales en el 1986 las Naciones Unidas aprobó otra declaración importante sobre el derecho al desarrollo y en el 93 en Viena el plan de acción también fue adoptado así que esto es lo que les quiero yo decir hablar de derechos humanos bien pero hay que tener un enfoque equilibrado que no centrarnos en una cuestión concreta y desde los países en vías de desarrollo para las personas en los países en vías de desarrollo ¿verdad? el derecho a la subsistencia es algo fundamental el derecho al desarrollo también es algo crucial o sea que en el mundo de internet el derecho al acceso es fundamental bien sinceramente espero de que podamos debatir de todas las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y a partir de ahí podremos tener un resultado equilibrado principio equilibrado y estamos verdaderamente encantados de ver como ya se ha comenzado a debatir de los principios de internet importantes y esperamos que puedan funcionar con todas las naciones y todas las comunidades para que podamos encontrar principios a largo plazo muchísimas gracias muchísimas gracias a usted si esta perspectiva del tiempo es fundamental desde luego si queremos tener este paraguas común para las distintas partes implicadas o sea o sea que independientemente de las diferencias que tengamos ya hemos podido apreciarlo en las intervenciones anteriores pues si como ha dicho usted algunos están más enfocados hacia los derechos civiles políticos otros hacia la dimensión económica etcétera o sea que lo que ya veo esbozarse a partir de nuestros debates son una serie de cestas por así decirlo cuestiones fundamentales y ella nos puede ayudar a avanzar de manera a tener una estructura estas distintas cestas ¿verdad? y ver allí que tipo de consenso encontramos 193 gobiernos y pues entre estos gobiernos además la sociedad civil la comunidad técnica vamos es que esto no es ninguna nimiedad es un gran desafío pero claro es la única plataforma en el mundo que permita semejante debate o sea la asamblea general de Estados Unidos no tiene este modelo de multipartes implicadas pero el IGF sí y estoy encantado ahora de ver que hay un representante de Brasil Carlos Afonso miembro del CGIBR del comité directivo quien va a tomar la palabra ahora acerca de estos diez principios muy buenos días a todos soy miembro del CGIBR que representa la sociedad civil y soy uno de los primeros redactores del principio pero ahora mismo no los tengo yo aquí presentes en detalle sea lo que se refieren por supuestísimo pero no los puedo citar ahora de memoria ¿verdad? al dedillo pero si los conozco que conste así que ¿en qué consistió este proceso? pues yo creo que fue una cuestión fundamental en un entorno pluralista saben ustedes que nuestra organización desde el 2003 pues tiene unos miembros no gubernamentales elegidos por sus propios grupos de interés la sociedad civil elige a sus propios miembros y el sector técnico académico también así lo hace ah están aquí los principios vale fenomenal así que comenzamos con esta idea de los 10 principios debido a ello a dos motivos el primero era para darnos una orientación en nuestra labor una referencia por así decirlo en cuanto al desarrollo de internet y el país y distintos sectores y organismos nos han llamado tanto internacionales como nacionales para que tomáramos la palabra algunas leyes son increíbles hay gente que nunca ha oído hablar de de internet por ejemplo que es que proponen puntos de vista de la ley que es que son del todo imposibles pero la idea era tener de alguna manera como un libreto orientativo acerca de reglamentos leyes que tendrían consecuencias ya sea sobre la red ya sea sobre internet o sea o sea que esto comenzamos a comienzos del 2007 y la idea era tener la propuesta aprobada por consenso asegurarnos de que todos los sectores estuviesen de acuerdo con ella y esto pues en fin tardamos dos años un paso adelante otro atrás etcétera y al final pues conseguimos llegar a estos diez principios ya bien conocen esta exposición ya en varias instancias varios lugares y luego pues se trataba de obtener las firmas de los representantes del sector privado sobre todo porque es que claro uno de los temas era la neutralidad que está parece reflejado en el principio número seis el presidente de las Naciones Unidas de hecho el secretario general lo expresó tal cual y las corporaciones transnacionales que funcionaban en telecomunicaciones en Brasil pues no querían que esto se utilizara en el marco civil de internet porque esto iba a tener consecuencias sobre su modelo de negocios y no querían que hubiese una interferencia este marco civil o esta lista de principios más bien esta marca co-sevilla fue la semilla digamos para que marco sevilla presentara este marco de derechos civiles fue un debate público realmente más que una consulta en un portal que se llamaba e-democracy donde cualquier individuo que así lo deseara podía expresarse y esto hasta el 2011 o sea que se tardaron dos años y al final 2011 pues lo presentamos al final del 2012 y lo presentamos al congreso como un consenso de la sociedad así es como se construyó y ahora pues va a través del congreso la neutralidad la responsabilidad de los intermediarios esta es otra cuestión muy seria y el respeto de la privacidad sobre todo los grandes medios hacen campaña porque claro los grandes medios hacen campañas para cerciorarse de que se puedan retirar páginas que según ellos es una violación de los derechos intelectuales sin que tuviese que haber un juicio para ello o sea una vía rápida digamos y mucho nos tememos estamos muy inquietos de que la presión de estos grandes lobbies pues en fin influya en algunos aspectos o sea que sí es una victoria muy importante para Brasil tener esta estructura multipartita funcionando en Brasil y desde 1995 sobre todo desde el 2003 pues estamos diciendo que quisiéramos que se que otros países también se planteasen estructuras semejantes en cuanto a la gobernanza de internet y quisiéramos mostrar al mundo un enmarco de derechos civiles no estamos seguros de que lo podemos hacer pero de aquí a unas semanas pero esperamos así poder hacerlo gracias por su atención muchas gracias Carlos esto ha sido un magnífico ejemplo acerca de cómo este proceso es un proceso sumamente complicado de sencillo no tiene nada pero si existe la buena voluntad pues se puede hacer porque todas las partes gobierno sociedad civil etcétera pues por la cuenta que les trae les interesa que sea abierto que sea gratis etcétera o sea que independientemente de las diferencias de las especificidades o sea que o sea que realmente es importante tener este tipo de marco de directrices o sea que sí será más complicado pero más sostenible bien pues nos quedan unos 20 minutos así que lo que podemos hacer ahora después de Bali de cara a la próxima reunión con IGF vamos a ver sí y participantes a distancia vamos a ver por favor les ruego suma brevedad muchas gracias Wolfgang este es un magnífico ejercicio comparar los distintos los distintos principios en el mundo entero soy Olga Madruga forte de la junta IGAN y desde luego esto me parece un ejercicio muy interesante mi primera pregunta es la siguiente ¿existe alguna duda de los artículos 19 y 20 de la declaración de derechos humanos se aplican al espacio de internet? y si la respuesta es no cabe la menor duda pues entonces ¿qué zonas más allá de estas en qué zonas deberíamos concentrarnos que requieran mayor desarrollo? gracias muy buena pregunta sí desde Indonesia en fin la sociedad civil yo soy un poco neófito en este tipo de debates es la primera vez que participo en la conferencia IGF pero desde lo que he podido escuchar ayer cuando se hablaba de varios principios y lo que veo lo que he escuchado en varias presentaciones es que no hay diferencias entre distintos conceptos o sea yo cuando veo lo que dice la OCDE que hace hincapié sobre el acceso al conocimiento la cultura digital la privacidad la libertad de expresión y la democracia pues yo creo que no hay diferencia de una a otra o sea cuando hablamos de libertad de expresión pues quizá para los países europeos Estados Unidos por ejemplo pues no significa lo mismo que libertad de expresión en la India o en China o en Indonesia o sea que hay un entendimiento común pues en fin resulta complicado muchas gracias si preguntas a distancia pues sí desde México Nigeria muchas preguntas que circulan en Twitter también dos bloques más o menos el primero es hay un número de principios sabemos cuántos principios existen y para que las partes implicadas cuántos podrían adoptar de estos principios este sería el primer bloque y la segunda pregunta que se desprende tiene más relación con la aplicación de la interpretación o sea cómo se pueden interpretar estos principios esto cómo se expresa muy bien pues transmitiremos estas preguntas en la última ronda de intervenciones de nuestros panelistas vamos a ver sí adelante gracias soy Subita Techi y enseño en la India universidad enseño tecnología de comunicación esto me parece un ejercicio fascinante que hemos llevado a cabo es muy importante diferenciar entre principios de internet y principios de gobernanza de internet o sea esta es una distinción muy importante desde la India porque sabemos que los gobiernos pues cada vez están adoptando y adaptándose a ello ha sido una curva de aprendizaje muy lenta y cuando hablamos de nuevas políticas de derechos humanos etcétera pues por ejemplo hay dos jóvenes mujeres que acaban de ser encarceladas por haber puesto al día su estatus en Facebook en fin yo quisiera volver a insistir sobre la importancia de la consulta podríamos volver a hacer hincapié sobre esta cuestión en los principios y transmitir la pregunta según la cual en fin hay muchos principios pero alcanzar un consenso pues en torno a unos 10 principios por ejemplo que pudiesen aplicarse incluso por parte de distintos gobiernos con distintas necesidades etcétera pero que pudiéramos alcanzar un acuerdo pues precisamente esa es la idea de esta sesión precisamente de esto se trata o sea que dentro de unos 10 minutos deberíamos haber alcanzado una recomendación precisamente de esta índole bien ahora mismo ya el tiempo corre implacable así que thank you for giving them the floor I'm Leana Golestan bien soy Ana Golestan desde Armenia ISOC y me gustaría en fin explicarles un poco el ejercicio que hemos llevado a cabo desde Armenia hay toda una serie de desafíos en cuanto al desarrollo tecnológico de la información nuestra tierra y si ha habido una colaboración exitosa entre el gobierno y el sector público y privado perdón y Armenia pues quiso lanzar un organismo IGF nacional permanente aplicar aplicar un modelo multipartista con la participación de ONG sector privado etcétera y esto se prevé que arranque en 2014 según el plan inicial la secretaría de este organismo sería ISOC Armenia que trabaja de manera transparente y pública y la idea pues es permitir un mayor acceso a internet registrar nombres de dominios etcétera derechos humanos el apoyo a los derechos humanos en internet protección de la privacidad identificación routing de tráfico una diversidad en cuanto al routing de tráfico seguridad etcétera bien esto es lo que quería comentarles muchas gracias gracias a usted Novak si muchas gracias Novak Polok trabajo con el grupo suizo el grupo abierto el grupo de usuarios de sistemas abiertos mejor dicho entonces quisiera comentar que el consolidar los distintos principios pues a mi se me ocurre que este tipo de cuestiones no es algo que se pueda poner en una cesta concreta sino que podríamos más bien estudiar estos distintos conjuntos de principios y decir bien como podríamos hacer para que internet nos ayude a alcanzar este objetivo muchas gracias pues si desarrollo sostenible es el tema de este IGF bien la última pregunta y luego volverán a tomar la palabra a nuestros panelistas aquí hice desde Nigeria pero hablo en mi nombre propio únicamente tengo dos preguntas ¿cuáles serían las implicaciones si nuestros países no ratificasen estos principios centrales de internet? porque es que claro ustedes bien saben se están violando a mansalva derechos humanos en muchísimos países o sea mi segunda pregunta es mayor entendimiento de multipartitas ¿qué tipo de plataformas deberíamos utilizar para una representación democrática? bien pues unas preguntas bien amplias donde las haya muchísimas gracias pero sin la menor duda pues si hablamos a nivel nacional de plataformas nacionales como en Brasil o como ahora como en Armenia en Alemania también estamos comenzando con esta plataforma nacional y en fin como se dice siempre una buena gobernanza internet comienza a nivel nacional o sea se trata de ejercitarlo aquí o sea que mi última pregunta a los panelistas es la siguiente bien pues hemos tenido ocasión de escuchar toda una variedad de principios de instrumentos de partes implicadas distintas quienes han expresado sus deseos la manera en la cual se traduce en realidad a través de un conjunto de principios entonces también se ha expresado el deseo de que este conjunto de principios que haya una realidad multipartita mundial y universal entonces estas son mis preguntas ¿cuál sería el enfoque de sus distintas organizaciones o voluntad? ¿les parece una manera adecuada de avanzar bajo el paraguas del IGF o utilizar la plataforma de la coalición dinámica intentar mundializar? bueno comenzaré con Ana cuyo nombre aquí pues en fin nos hemos equivocado ligeramente se lo hemos destrozado ligeramente así que rogamosnos disculpe Ana muchas gracias pues sí muchas gracias no es Carblanc sino Carblanc efectivamente Ana muchísimas gracias y gracias por recordar también que me he puesto el nombre de la OCDE así que el año pasado cuando los jefes el IGF perdón se celebró en el BACU pues ya se inició un debate a este nivel y la secretaría el IGF pues intentó establecer una serie de principios conjuntos he escuchado con mucha atención las distintas intervenciones muy interesantes y los distintos enfoques que han sido presentados pues de hecho tú mismo has mencionado algunos de los temas comunes y la intervención también de China ha sido muy útil para entender qué grupos qué principios podrían ser examinados o sea que sí nos encantará contribuir LIG Consejo de Europa muchas gracias Boscan un simple sí tenemos un mandato por supuesto a partir de nuestra estrategia de gobernanza de internet que fue adoptado por nuestros 47 estados miembros para desarrollar un marco de entendimiento y de compromisos en cuanto a los valores claves de los principios de internet para proteger la universalidad de internet su apertura y una manera de salvaguardar la expresión en cuanto a la libertad de internet o sea que cuando fueron adoptados en este entorno gubernamental los estados miembros pues afirmaron su compromiso en cuanto a sus políticas nacionales e internacionales o sea que es un sí con una S mayúscula o sea que de hecho ya se están reflejando estos principios en otras normas bien nos estamos quedando sin tiempo o sea que ahora ya por favor se apuntarían contéstenos con un sí o un no porque es que no nos da para más bueno el gobierno ruso se apunta sí o no Igor vamos a ver para participar de este proceso de multipartitismo y mundialización de los principios de internet pues apoyamos plenamente dichos principios la mundialización de dichos principios y creo que según el orden del día de Túnez y este desarrollo podría darse y es algo fundamental para las organizaciones internacionales y en fin hay que coordinar toda una serie de esfuerzos el jefe verdaderamente creo que es la organización que nos permitirá establecer una serie de mecanismos para que así sea y también hacer hincapié sobre una pregunta que se plantea a menudo podemos aplicar los reglamentos existentes a la sociedad la economía internet yo creo que este es el enfoque habitual pero internet ya ha cambiado la gobernanza así que ahí seguimos en este proceso de identificar las mejores prácticas muchas gracias Igor y la sociedad civil y PC su respuesta es sí si la respuesta es sí pero también hay riesgos o sea que los principios comunes pues sí son algo muy positivo y luego pues se pueden debatir de diferencias en la aplicación podemos ponernos de acuerdo sobre principios como la privacidad por ejemplo y creo que sí habría que hacerlo y con una serie de compromisos sí sería ver un marco más robusto para poder identificarnos de una forma más concreta con el trabajo Max el GNI tiene un objetivo más específico más especializado la organización actualmente intenta internalizar la red y extenderse en diferentes sectores TIC y en la manera en la medida en que pueda haber nombre de la organización quiero participar aprender y contribuir no sé si podemos firmar algo concreto no se trata de firmar un convenio un acuerdo sino de iniciar el proceso y tapón y la coalición dinámica estaría dispuesta a facilitar el proceso para darles un marco institucional etcétera sí por la primera pregunta y sí para la segunda pregunta yo creo que esta es la manera más apropiada de avanzar de establecer una lista de contribuyentes y creo que podemos establecer esto por lo menos es un mensaje claro para nuestro relator que dé un resumen de las conclusiones de todo esto que tenemos un resultado concreto nos hace falta más resultados del IGF y creo que estos 90 minutos sí ha dado un resultado le pido disculpas a la siguiente sesión que nos hemos robado cinco minutos y le doy la palabra al presidente para que cierre la sesión muy bien hemos llegado al final de esta sesión varios temas se han discutido y pienso que podemos aceptar el espíritu de la gobernada de la internet los principios generales pero aún quedan muchas interrogantes muchas preguntas de contestar sobre todo cómo vamos a aplicar estos principios directrices en cada país permíteme como presidente de esta sesión yo soy de Indonesia Indonesia es un país de enorme diversidad es un archipiélago con 17.000 islas 450 grupos étnicos no es nada fácil el aplicar en nuestro país principios universales pues existe una diversidad tan enorme en los diferentes grupos étnicos estados etcétera que tenemos que considerar tenemos que ver cómo la vida cultural la vida social de cada país de cada grupo étnico en nuestro caso se desarrolla por lo tanto muchas gracias moderadores de todos los expertos que participaron en esta sesión y con estos comentarios cierro la sesión sobre recursos vitales de la internet en los principios de la gobernanza de la internet quiero agradecer a los moderadores y a los participantes por el debate y declaro la suerte de esta sesión del micrófono a Mike Singel de la Secretaría del IGF muchas gracias gracias señoras y señores vamos a pasar la siguiente sesión de inmediato